Este fin de semana, el domingo, vamos a estar de nuevo haciendo el espectáculo infantil. Bueno, a pedido un poco de la gente que no había podido estar en vacaciones, porque claro, nosotros hicimos vacaciones, pero los que están de vacaciones son los niños por ahí. Y algunos no han podido ir porque los papás no los podían llevar. Así que la idea era repetir. ¿Cómo va a estar compuesto el show? Mira, el show va a estar compuesto por algunas de mis canciones, con Nadia Pagano que está haciendo las coreografías y las nenas que bailan. Va a estar la comparsa Bombay, que ya forma parte de Amigos en el Desbán, que es el grupo nuestro. Va a estar Nicolás Cirigliano que hace malabares. Bueno, lo podemos ver a veces en las esquinas haciendo sus cuestiones artistas, sus malabares. Y también vamos a tener algo de trapecio, que los más chiquitos incursionaron en trapecio. Bueno, va a haber algo, una parte actoral de la gente del grupo y algunos músicos invitados, haciendo como una especie de playback de lo que eran los años 70. La gente se enganchó mucho con esa parte. Sí, sí, sí. O sea, yo siempre digo que es un espectáculo infantil para toda la familia, porque, digamos, lo hicimos básicamente para los niños, pero tiene un montón de partes donde realmente por ahí a los niños se les escapa de lo que estamos haciendo, pero es justamente para que los grandes la puedan interpretar partes de comicidad, en realidad. Sí, además también divertirse bastante con las actrices. Sí, las actrices. Tenemos unas actrices muy cómicas. Que, bueno, justamente ellas están para esa parte de los grandes. Es un espectáculo para toda la familia. Yo siempre digo que es como si fuera cuando va uno al circo. El espectáculo circense tiene cosas que son para los más grandes, que son para los más chicos. Bueno, esto es, si bien no es un espectáculo circense, tiene algunas cosas circenses, es para pasar un buen rato con los niños y los grandes a la vez. ¿Cuándo va a ser lugar hora? Sí, va a ser este domingo 3 a las 16 horas en el Teatro Italiano. Ya están las entradas en venta, en boletería. ¿Qué costo tienen? 100 pesos salen las entradas. Y sí, es por el lugar, sí. Es básicamente por el asiento en sí. No hay adelante o atrás. Pero sí, por eso estamos diciendo que ya vayan a retirarlas por ahí para que no les quede muy atrás. Una entrada general, entonces. Es una entrada general, sí, sí. En el teatro se suele cobrar una entrada general, no hay platea. Gran Varieté, gran, pero además es más largo, ¿no?, el título. Gran Varieté, gran, en el Tero Social Club. Sí, sí, es todo un titulón. Es una continuación de lo que fue el año pasado. Básicamente es algo que se desarrolla en un club, en un club de barrio, que se llama El Tero. Y además el mensaje, ¿no?, para que no mueran los clubes de barrio. Sí, fundamentalmente sí, sí. Aparte no está hecho solamente para decir, bueno, vamos a poner algo de canciones, algo de payaso, no, no. Tiene todo un contenido, también una historia, digamos. Y sí, bueno, básicamente para nosotros nos pareció fundamental. Un poco por experiencia propia, nosotros solemos estar, se puede nombrar un club, solemos estar ensayando en el Club Huracán, ya sea con la gente del teatro como con el coro. En el club a la vez están los habitués y a la vez hay otra gente que hace baile y hay otros grupos de teatro. Y medio como que en este momento en los clubes se está conteniendo. En este momento, en realidad, es una de las esencias del club, contener las distintas actividades de la gente de los distintos barrios, ¿no? Y bueno, no, nos pareció bueno. Y además hay que hacer malabarismo porque los clubes se mantienen con apuro pulmón, digamos, claro. Entonces un poco lo que nosotros hacemos en forma cómica es lo que en la realidad sucede. Gracias. 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 Gracias.